Hola, mi nombre es Gerardo y tengo la siguiente pregunta. ¿El Estado protege los grupos intermedios? La Constitución Política protege los grupos intermedios, que son aquellos que se encuentran entre los individuos y el Estado, y que constituyen expresión de los derechos fundamentales tales como la asociación. Estos grupos intermedios son las empresas, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, etc.